Oaxaca tiene cultura Presenta Cuentos y leyendas de Oaxaca Detrás de cada costumbre, de cada tradición, las voces de nuestros antepasados aún siguen contando historias de un pasado maravilloso. Cuentos y leyendas de Oaxaca En Oaxaca existe un lugar que ahora se pinta de color y folclor, de alegría y muchos colores, pero no siempre fue así. Y ubicó la nube negra. Hace mucho tiempo, en el tiempo del abandono, existía un ave, un monstruo, un águila gigantesca de dos cabezas. La gente la llamaba la nube negra, porque sus víctimas eran lo último que veían. Una calamidad tan grande, tan definitiva, como la mismita muerte. Sus víctimas, cualquier animal que pudiese caber entre sus garras. En ese tiempo existía una familia, tan feliz como solitaria en el campo. Vivían de lo que la buena madre tierra les daba. Sembraban calabaza, maíz, y vivían muy felices y contentos. Pero un buen día, la diosa de la muerte llamó a su regazo a una madre y esposa, y aquella familia se volvió de dos. Hasta que un día, la calamidad apareció. Un día soleado, sin nubes, oscureció de pronto y el silencio fue roto por un aleteo pesado. Un canto de muerte y dolor, y así fue, como hombre, padre y esposo solo quedó. En la mente de aquel hombre, solo el deseo de venganza vivía. Muchas veces trató de cazar a aquel monstruo, pero aquella bestia era tan rápida como lista. Su plumaje impenetrable a la flecha y a la lanza hacía más grande su desesperación. Un buen día, sentado en un árbol, tuvo la gran idea y vino a él, el gran plan. Fabricó un niño hecho de ramas y pasto seco, y le untó resina de ocote. Lo montó sobre su espalda a la altura de su cabeza, y bailó y bailó, todos los días soleados, esperando su venganza. Y la diosa de la buena muerte le dio la oportunidad que buscaba. De pronto, una sombra de muerte llegó tapando el sol. La trampa había funcionado. Aquella gigantesca águila de dos cabezas atrapó aquella promesa de muerte entre sus garras. De inmediato, y sin perder tiempo, aquel hombre se armó de arco y flecha. Y un listón de fuego cruzó el cielo. Haciendo de aquel niño falso una bola de fuego. Muy pronto, la bola de fuego creció, y el ambiente se llamó de un sonido de muerte. Un gemido de lamento, del gran monstruo de dos cabezas. La gran nube negra caía en una bola de muro. Y fue así, como aquel hombre, aquel padre, aquel esposo, halló paz otra vez. Estas, y muchas historias, fueron pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos. Cuando llegaron los españoles, en las fiestas de cosecha, los hombres bailaban con figuras de niños en canastas sobre las cabezas. El tiempo y las nuevas costumbres no consiguieron callar las voces de nuestro pasado. Después de todo, lo de antes no es tan diferente a lo de ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!